Un sabor agridulce, ¿no es cierto? Estuvimos rápidamente en el segundo tiempo en ventaja. Fuimos siempre adelante hasta la expulsión. De ahí nos complicamos un poco, nos quedó un poco grande la cancha. Y nos hicieron tres goles en situaciones prácticamente de táctica fija. Donde ha sido últimamente nuestro fuerte, que no hemos tenido ningún inconveniente. Hemos sido siempre muy ordenados en ese aspecto. Y ahora tuvimos pequeños, grandes errores que nos costaron este empate. Bueno, lo positivo son los cuatro goles que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos cuatro goles, ha sido unos cuantos partidos que no podíamos hacer goles. Pero lastimosamente nos hicieron muchos goles, son muchos goles que nos han hecho en unos partidos.